Debido a la reciente ola invernal que se viene presentando en Ocaña, el Instituto Departamental de Salud en conjunto con el Área de Salud Pública del municipio, llevarán a cabo una campaña para la prevención contra el dengue, pues las fuertes lluvias generan que se aumente la proliferación del mosquito causante de esta enfermedad. Y también vamos a realizar una campaña casa a casa en dos barrios donde se presentaron algunos eventos, perdón, un evento sobre el dengue, entonces vamos a sensibilizar el tema del lavado y cepillado que es lo más importante, lavar la pileta por lo menos una vez a la semana, si es posible dos veces cuando la pileta es muy grande y realizar una serie de actividades que le corresponden a la familia, como el lavado y cepillado, la recolección de inservibles, el mejoramiento del medio, abrir puertas y ventanas en las horas del día, cerrarlas en las horas de la noche, mantener ventilados, si llegan a presentar fiebre, malestar, dolor de cabeza, acudir al organismo de salud, porque las enfermedades virales todas tienen los signos y síntomas muy parecidos. El recorrido se estará realizando en sectores donde la comunidad pidió la presencia del equipo de salud pública para que se realicen las actividades concernientes a la prevención de la proliferación del mosquito Aedes aegypti. Para la prevención, para que las personas tengan el cuidado de lavar sus tanques semanalmente o quincenalmente, también no tener botellas destapadas o tener llantas donde hay agua y se acumule el mosquito transmisor. De esta manera, durante esta semana se estará realizando esta campaña de sensibilización que dará inicio en el barrio Juan 23 y La Libertad. Sin embargo, para que el equipo de salud pública y del IDS llegue a cada comunidad, deberán comunicarse al 304-529-4348.